¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentar el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este debate son tres horas diarias, de pura candela, de pura polémica. Nos pueden sintonizar de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, en la voz del Río Grande, 9 días por toda la hora. También, en todas nuestras plataformas de YouTube, de Facebook Live, de Rafa Lula Lair. Bueno, Nacional Medellín, Nacional jugó hoy, estrenó al técnico, al técnico Repeto, ya vamos a decir cómo le fue a Repeto. No le fue bien, empecemos por ahí que no le fue bien. Del Independiente Medellín, Medellín esta semana jugó la Copa Suramericana, no ganó, le empató al Tolima en Ibagué y en los cobros de penal lo eliminó y clasificó a la Copa Suramericana a grupos. Es un buen logro para la gente del Medellín y su técnico, el cachetazo a Arias. Y, bueno, y vamos también con Medellín, que ayer volvió a jugar en Ibagué contra el mismo Tolima. El mismo partido terminó 2 a 2, 2 Medellín, 2 el Tolima. Hoy Nacional 0, Bucaramanga 0, Nacional chilingueando, para entrar entre los 8. Y de esto vamos a hablar en algunos momentos aquí en el Superdebate. Por ahora quiero invitarlos para que nos llamen a nuestra línea telefónica 328-45-19-54. Ya está en pantalla, 328-45-19-54. La línea que tenemos habilitada para que todos ustedes marquen y participen de los premios que vamos a entregar esta noche solamente con llamada. Aquí tenemos los premios, suélteme los premios, de gorras y sombreros curasado. Este poncho, este sombrero para hombre, espectacular. Estaremos entregando un sombrero finísimo y, desde luego, tremendo poncho para los que nos llamen esta noche, de gorras y sombreros curasado. De Echitool, herramientas manuales de calidad, donde tenemos las mejores herramientas, como esta caja de la marca Boss, de herramienta finísima de Echitool, que está en la carrera 55, número 45 a 07 en Medellín, con todas las herramientas y todo para lograr más de 5 mil artículos. Hoy vamos a estar entregando este reloj de Mario, este reloj de Mario, que es realmente un reloj muy especial, que es compatible con todos y cada uno de los sistemas móviles, con todos los celulares, para que usted, en esta noche, nos marque y se gane SBA. Trae su reloj, que es, esto es un reloj, espere un momentico, este es un reloj que vamos a entregar, este reloj es para hombre y para mujer y trae doble pulso, te sirve para las pulsaciones, te sirve para los correos electrónicos, con el WhatsApp, compatible con cualquier lugar, lo voy a estar entregando esta noche, entre los que nos llamen. Y también tenemos los tejidos, tenemos este tendido de Rosite de Varolo, de Carolo, variedades Carolo, con su marca Rosite para el hogar. Entonces, este juego de cama para los que nos llaman. Ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas para sus reuniones, para sus eventos, para sus convenciones, erige siempre el número uno en Medellín, Hotel Dan Carton. Y hablamos de Colanta, conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets, un lugar para cuidar y consentir a tu mascota. Visítanos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estamos ubicados cerca del Agro Colanta Autopista Itagüí. Reserva tu cita en el 3091220, 309120125, escaneando el código en pantalla. Te esperamos. Bueno, ya estamos a nombre de Moto Pulsar, la moto preferida de los colombianos. Esta es la moto deportiva número uno de Colombia, tiene los puntos de venta, vaya, tienda suma. Con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales. Viernes y sábado hay show de tango en la parrilla Cambalache, reservas. Escríbanos a este WhatsApp, 3013965203, Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito el Poblado. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Esta semana estuvo muy acalorada porque llegó el nuevo técnico del equipo Atlético Nacional, llegó el técnico Repeto y bueno, salió con los taches arriba. Llegó mal, de entrada pisando mal, diciendo que no va a reportar a los medios de comunicación, no les va a suministrar ningún tipo de información con respecto a las nóminas, ni cuál es el equipo viajero, los convocados y los que están en el departamento médico, porque eso es darle ventajas a los rivales. En Colombia yo no había escuchado ese disparate. Ahora presentó excusas en la rueda de prensa. Ah, presentó excusas. Ahora le dijo que... No sabía que había presentado excusas, pero salió con los taches arriba, salió mal. Además tengo que decirle que usted lee muy mal los partidos. El de hoy lo leyó muy mal, los cambios muy mal. Ahora, uno entiende que es el primer partido de respeto. Y claro, y puede ir sincronizando cosas. Pero de entrada no me gustó lo de la prensa. Menos mal presentó excusas. No había... Yo salí del estadio para el programa y no alcancé a oír, pero qué bueno que haya presentado excusas, porque eso no. Aquí Bolillo Gómez, para que... Su información, yo repito, Bolillo Gómez que dirigió la selección colombiana ocho días antes de Ipacho Matura Navanda, no mía, sin ningún problema. Bueno, de esto vamos a hablar ya. Ya vamos a hablar de Nacional, de Medellín. Medellín mejoró, ostensiblemente. Dos empates en la ciudad de Vaguey. Uno lo clasificó a la segunda instancia de la Copa Sudamericana. En la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está don Luciano González. De qué, buena noche, Luciano. Bienvenido al debate. ¿Y cómo se encuentra con el tema de Nacional? Sigue adolorido. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos. Tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Y es que dar la nómina, decir quién está enfermo, pues, hacen que Nacional gana o pierda. Además, a la crónica deportiva local le importa mucho hablar alguna cosita buena de Atlético Nacional. La hinchada sí. Entonces, yo no sé cuál es el afán. Por ese lado no es el problema, le repito. Porque, entre otras cosas, vuelvo y repito, le importa al periodismo deportivo local hablar algo bueno de Atlético Nacional. Entonces, yo no veo, pues, el afán que, porque no a la nómina se acabó el mundo. No, por ese lado no es la cosa. La cosa no es por ese lado. ¿Por dónde es la cosa? Aquí hay gente descarada de la crónica deportiva que llaman a migote para que hagan mal de repito y aplauden la gestión de la junta directiva más siniestra que ha tenido en su historia Atlético Nacional. Hoy lo que pasó en la cancha ante Bucaramanga va a pasar ante Fortaleza, va a pasar ante Pereira, va a pasar ante todos. Lo que pasó en la cancha ante Bucaramanga es el reflejo de la crisis que tiene Atlético Nacional. Y tiene, dice que un comité de crisis, un, el flamante doctor Escobar, doctor, doctor, doctor Escobar, flamante personajillo que se pavonea como pavo real, salió a decir que hay un comité de crisis. Y él forma parte, y él forma parte de ese comité, pero es que ese señor también forma parte del comité de contrataciones. O sea que va a seguir la crisis igual, porque si va a ser manejada la crisis como se maneja el comité de contrataciones, qué esperanzas, qué esperanzas. Es que la presentación de hoy no es novedad. Nacional no va a clasificar para los ocho de Colombia. Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Culpa de Repeto. Repeto llegó ayer. Repeto llegó ayer. El señor Repeto llegó ayer. Y ya le están buscando caídas. Sin llegar, ya dijeron con los amigotes desde México que es muy mal técnico. Sin llegar ya están protestando porque vamos a decirles a cada uno, ve, voy a alinear con tales, tales y pascuales. No, eso es lo de menos. Eso es lo menos trascendental. Eso es lo que menos importa. Lo que importa es que salgan a hacer una rueda de prensa a las supuestas cabezas del Nacional para que una de esas cabezas vaya a burlarse de todo el mundo, el tal Benjamín Romero. Es que este señor Romero se me parece a ciertos personajes de la farándula paisa, ¿no? Que hablan y ya hablan en redes sociales, pero no saben quiénes los están escuchando. Cuando estaban su par de congargallos, Escobar y Navarro, hablando con la crónica deportiva, él estaba atrás haciendo morisquetas y burlándose lo que se estaba diciendo. ¡Eso sí es problema! ¡Ay, no, es que no da la nómina! ¡Eso sí es problema! De unos señores que se burlan constantemente de todo el mundo y en vez de ser criticados son aupados y aplaudidos. Lo de hoy va a pasar en todo el resto del campeonato. Nacional no tiene ropaje para clasificar porque Nacional está viviendo la crisis que se genera en su parte superior. Nacional está sintiendo el rigor de esa crisis. Como diría el filósofo, ¿hasta cuándo, Catilina, abusaréis de mi paciencia? Y lo peor es que nadie parece que se diera cuenta, ¿no? Cada vez que juega Nacional hay problemas de orden público y nadie capta eso. Ya hoy la entrada al estadio fue ínfima. Fue ínfima. Y va a seguir siendo peor. El problema de Nacional no es que haya empatado ahí como Caramanga. ¡Eso es lo de menos! ¡Eso es lo de menos! Y que pierda con fortaleza. ¡Eso es lo de menos! El problema de Nacional es que requiere unos cambios estructurales profundos y lo peor es que van ahí porque son muy valientes y van a darle la cara y no se retiran cuando el mar está picado. No se retiran. ¿Qué se van a retirar? ¿Qué van a renunciar a los pingües salarios que le vengan? ¿Qué les importa a ellos Nacional? Entonces, ya empezó este hablar bobas también. Entonces, el problema no es que empate como Caramanga y que pierda con equidad y que lo eliminen de la Copa Libertadores. El problema es que mientras esté la actual cabeza de Nacional se sigue perdiendo con Bucaramanga, se sigue perdiendo con yo no sé cuántas y se seguirá eliminado de todo porque a la cabeza de Nacional ya no le importan las victorias. Bueno, la pregunta de esta noche para los que están llamando ya a nuestra línea telefónica 312-845-1954, ¿qué récord Dayro Moreno le igualó hoy a Sergio Alejandro Galván Rey? ¿Cuál fue el récord que le igualó hoy Dayro a Galván Rey? Para que llamen y participen de los premios. Seguimos en el debate con el Medellín que, bueno, mejoró un poquito, ¿no? Se amainó un poco la marea. En el Medellín, don Gustavo Zorio, buena noche, bienvenido al debate. Hola, don Rafa Gol, le doy gracias a Dios por todo. Hombre, qué fácil echarle la culpa a los directivos. ¿Por qué no le preguntan a los jugadores si es que no quieren jugar, hombre, un equipo que lleva seis partidos sin hacer un gol, seis partidos sin hacer un gol y eso sí no lo enfatiza el señor. A los jugadores no les está dando la gana, uno ve que no quieren, entonces, ¿por qué no buscan el problema donde es y le echan la culpa a los pobres directivos, hombre, los directivos? No, 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 eso de echarle la culpa a los directivos. Bueno, yo voy a hablar de lo mío, yo voy a hablar de lo mío. La semana, la semana, la semana, la semana fue muy buena para Independiente de Medellín porque a otros lo eliminaron en la Copa Libertadores y nadie dijo nada acá, nadie dijo nada de la eliminación de la Copa Libertadores de América y los eliminaron. Bueno, Medellín fue a Ibagué, plantó buena cara y eliminó al Tolima. Lo eliminó bien porque Medellín, primero, lo que yo siempre dije en la semana era sacar el cero y mientras yo saqué el cero con un gol podía alcanzar para ganar. No hubo necesidad de hacer un gol porque Medellín cobró muy bien los penales mientras que el Tolima no los cobró bien y por eso Medellín en la tanda de penales ganó 4-2 con autoridad sin dejar dudas. Después, viene el partido ayer y Medellín lo planteó bien hasta cierto punto, todavía le falta a Medellín, le falta en juego, le falta en juego, así le haya empatado a Tolima y Ibagué. Yo soy autocrítico y le falta juego, es la verdad, porque todavía en la fecha 11 que fue ayer, el señor Alfredito todavía no tiene una nómina tipo, una nómina tipo. Uno ve que a veces pone a Lima, otras veces no pone a Lima, otras veces pone a Valdómero Perlaza, otras veces pone a Diego Moreno y Diego Moreno ayer fue el mejor y además hace goles, un volante con gol, a ese hay que tenerlo en cuenta y ayer hice mucha fuerza por Valdómero y al final Valdómero también hace gol para ese 2-2 en Ibagué que creo que fue merecido porque en el segundo tiempo y sucedió también en el partido de la Copa, Medellín terminó físicamente mejor que Tolima y ayer terminó con la posesión de la pelota 52 a 48, eso quiere decir que Medellín hizo bien las cosas en el transcurso del partido en el segundo tiempo el técnico a mí me parece que corrió riesgos corrió riesgos porque cuando el partido estaba 1-1 él se abrió mucho se fue a posesionarse en campo del Tolima y por eso recibió el segundo gol porque no tomó precauciones menos mal que después viene el gol de Perlaza así que en términos generales me parece que Medellín sacó Medellín sacó sacó un buen empate ayer y eliminó de la Copa Sudamericana al Deporte de Tolima que era el favorito ojo no dejen de lado eso Medellín no era el favorito en la ciudad de Ibagu el favorito era Deporte de Tolima y lo eliminó Medellín a punta de jerarquía y lo otro es que Medellín después del triunfo frente al Deportivo Pasto en donde sacó el cero contra Águilas donde también sacó el cero y con el empate ayer Medellín se había metido transitoriamente entre los ocho pero hoy Millonarios que tampoco levanta cabeza está eliminado igual que Nacional y América de los ocho y no van a clasificar seguramente perdió frente a Jaguares y entonces se metió Jaguares entre los ocho pero estamos ahí y el próximo partido es con once caldas para ganar en el estadio Atanasio Girardón que sigan llorando por otro lado saludo a la mesa del debate de la polémica don Augusto Verosa al cirujano del comentario hola don Rafa compañeros televidentes un placer saludarlos bueno de Nacional el técnico al final en la rueda de prensa repito dice la ansiedad está matando un poquito al conjunto nacional y la falta de confianza que se ha desarrollado por esa crisis pero como dijo Juan Camilo Pérez el último técnico hombre esperemos que repito con su sabiduría y experiencia le dé vuelta la situación favorablemente en el Atlético Nacional ahora González de la Paza diciendo que nosotros sacamos a un colega mexicano para hablar mal de repito no no de repito hemos admirado su pasado impresionante al final lo que hizo con el conjunto de Ecuador lo que ha hecho más que usted lo que ha hecho sí 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 claro claro usted tiene que dar explicaciones de la explicación de la ciudad el colega mexicano estoy tengo la palabra tengo la palabra cuando se va a traer un técnico jugador uno siempre uno siempre contacta a colegas de diferentes partes del exterior para decir cómo le fue la última vez y la última vez le fue mal a repito en Santos Laguna de 35% de producción entonces simplemente era decir cómo le fue y por qué le fue así simplemente punto no escogemos colegas diciendo hablen mal porque vienen para nacional y el periodista mexicano dijo algo más dijo algo contundente que no supo a qué jugaba mientras estuvo en Santos Laguna y aquí hoy viéndolo tampoco sabe uno cuando Medellín trajo no señor cuando Medellín trajo a Jackie Varela llamamos a colegas de Argentina donde unos hablaron bien otros hablaron mal punto hermano y del partido de hoy Rafa pues realmente mala presentación el tema de actitud me parece que no le meten actitud concentración potencia dinámica al partido de pronto arrancando el compromiso pero se va quedando partido pésimo Bucaramanga tampoco fue cosa del otro mundo Dudamel sacando pecho en la rueda de prensa diciendo que ha hecho las cosas muy bien defensivamente pero también muy pobre ofensivamente en un partido para olvidar de lo más bajo en cuanto al nivel en la última etapa aquí en el Atanas Girardot y del Medellín pues elimina al Tolima como usted lo ha dicho Rafa y me parece que estuvo concentrado el día anterior contra el Deportes Tolima partido serio bien planificado aguantó la investida del Tolima el primer tiempo y la etapa complementaria fue muy superior al Deportes Tolima para un justo empate dos a dos de mi estimado Rafa Bueno seguimos saludando yo no sé quién hizo el empalme quién haría el empalme entre Pablo Repeto nuevo técnico quién le dijo quién lo quién le entregó el inventario tiene que haber sido Juan Camilo su técnico o Juan Camilo Pérez porque uno dice qué tipo de información le dieron de acuerdo a lo que vimos hoy en el partido entonces el pobre Repeto fue asaltado en su buena fe a ver don Juan Diego Arroyado Buenas noches bienvenido Buenas noches Rafa saludo para usted para todos los televidentes y bueno ay Dios mío usted nacional que todos los días es un signo de interrogación todos los días es preocupación genera discordia ya los hinchas inclusive están con la paciencia totalmente colmada o sea que esperan de nacional que se recupere es muy difícil que este semestre logre el equipo deportivamente lograr algo llegó el técnico déjelo bajarse del bus déjelo que llegue que se acomode arrancó hoy ¿qué pudo hacer? pues muy poco muy poco porque una cosa es usted tener un timonel una persona que dirija que maneje pero otra cosa es usted la materia prima que tenga para poder usted plasmar ese juego y desgraciadamente los jugadores no estuvieron a la altura hoy no destacamos a nadie a nadie dentro de ese juego Atlético Nacional porque no hubo materia prima para poder empezar a demostrar si hay un cambio o no en lo deportivo de nacional porque los cambios deportivos se generan a partir de los conceptos que los técnicos le van imprimiendo a su equipo él lleva poco tiempo va trabajando va trabajando y una de las cosas es que él exige mucha dinámica mucha dinámica esa dinámica no existió no existió y la mayoría de esos jugadores le recuerdo a Royave ganaron la Copa Colombia o no o no la mayoría de esos jugadores ganaron la Copa no vengan ahora con cuentos que no que son muy malos ahora ve que tan raro son malos esto como se ganó como se ganan las copas y ganan ese que como ganaron la Copa Colombia y cuando fue eso cuando ganó la Copa Colombia cuando ganó la Copa Colombia cuando la ganó y en que fecha estamos hoy el año pasado ¿cuánto ha marchado? la base está ahí el mismo Chipi Chipi el mismo Juan José Angulo Robert Mejía no estaba el año pasado usted que es tan sabio del fútbol no se da cuenta que o es que usted mantiene el jugador en el mismo nivel para que sigan siendo el protagonismo ustedes dicen que ahora los jugadores son muy malos entonces estamos con un técnico extragaláctico aquí si se quiera porque me deje terminar a Juan Diego listo y lo mismo a Luciano déjenmelo terminar ahora el tema es que los jugadores están en un bajísimo nivel entonces no decimos nada del bajísimo nivel de los jugadores tenemos que quedar los callados el equipo que mostró hoy no mostró absolutamente nada ese es nacional el hincha hoy debe haber salido con un mar de preocupaciones diciendo no aquí no hay nada no hay nada y es que no hay nada entonces que se va a esperar para este semestre no tratar de sostener la caña seguramente con respeto y esperar a ver que pasa en el segundo semestre si no hay una remesón en el tema deportivo creo que aquí va a ser muy complejo el tema para el técnico respeto es un gran técnico es un técnico de pergamino es un técnico de gran campaña que la haya ido mal en México es otra cosa pero mire lo que hizo en Ecuador con Independiente del Valle entonces se sabe y se sabe muy bien del palmarés del técnico por lo menos cuando él ponga su grano de arena y empieza a ver si el trabajo de él ahí miraremos pero si los jugadores si le tienen la actitud para poder asumir ese papel de respeto bueno por lo menos este técnico se para el borde de la raya ahí está gesticulando está mandando orientando gente dicen que la cara de la mon gorda el ganado yo espero ese es un punto que no tenía el otro técnico de Nacional porque era sentado allá con una tabla a ver qué mirando a ver mirando videos a ver cómo era que jugaban no me diga que estaba chateando a ver no no estaba chateando pero era mirando ahí no sé qué veía en la tabla seguro videos de otros partidos de jugadores señor Elkin Lavó buenas tardes bienvenido al debate buenas noches y como vio usted el Atlético Nacional y la hinchado y la mayoría fuera del estadio hola don Rapagol saludo cordial para usted compañeros internautas televidentes abrazo rompecostillas lo primero es que hoy se jugaron dos partidos en el estadio Atanasio Girardot el uno adentro con 10 mil 55 hinchas y el otro afuera con cerca de 7 mil hinchas que no ingresaron al estadio había sanción de la tribuna sur por la alcaldía de Medellín y la gente protestó en las afueras del estadio Nacional desde el 2018 no tenía una asistencia tan baja y fue ante Bucaramanga ese día llegaron 10 mil 322 personas para otras plazas nacional o enfrentar al Bucaramanga que vayan 10 mil es mucha gente aquí es la peor asistencia de Nacional en los últimos años que se convierte en un antirécord 8 partidos seguidos sin ganar 5 partidos seguidos sin marcar gol 27.8 de rendimiento en el 2024 y les voy respondiendo lo primero Nacional ganó la Copa Colombia ante Millonarios precisamente ese gol de Aguirre más desde la tribuna que desde el planteamiento futbolístico de los jugadores ahí fue importante esa tribuna de Atlético Nacional me llama la atención que ya les parezca que es en un segundo plano que no se entregue una nómina de convocados ni un boletín médico cuando aquí hay una cantaleta en su momento de Orland para un lesionado ve la boca cuando vuelve de Orland que dice el informe médico y eso ya no importa pero lo importante o lo urgente de Atlético Nacional es el tema administrativo porque es que estos jugadores que vienen jugando mal los trajeron unos directivos yo no voy a irrespetar lo que parece que es un irrespeto a repeto echarle la culpa de lo que pasó y ese señor apenas llega pero si me parece que tuvo un lunarcillo aguantó mucho al uruguayo Agustín Álvarez yo no sé si es porque el hombre es uruguayo como él y lo conocía pero la verdad muy poco futbolísticamente yo al técnico hoy la verdad no tengo el argumento o la cauchera de una vez para entrar a cuestionarlo porque es que este señor apenas llega lo que sí es muy grave es lo que uno escuchó en la rueda de prensa con los directivos de Atlético Nacional no que ellos son muy valientes y que ellos se van cuando el equipo esté bien que ellos no se van a ir así no palillo diciendo yo yo no me voy a ir con la situación del equipo yo no estoy acostumbrado a eso señor háganle un favor a Atlético Nacional ustedes son los que le está haciendo daño a la gente más le digo una cosa Rafa Goli si contamos los que estaban dentro del estadio y afuera y los unimos a todos habría sido una muy buena asistencia hoy póngale 18 mil personas pero lo de Atlético Nacional es lamentable y eso va desde el tema administrativo y para hablar del Deportivo Independiente Medellín se ha mejorado y mucho a mí no me parece y es que un poco no mucho porque mire que no se dejó ganar en Ibagué dos partidos ante el mejor equipo en la actualidad del fútbol profesional colombiano que es el Tolima que tiene al mejor jugador en este momento el que mejor está actuando en Colombia que se llama Jason Guzmán y a punta de un técnico que supo mover las fichas en esos dos partidos Medellín no ganó pero tampoco perdió y empató en condición de visitante reiteró ante un muy buen equipo todo el mérito durante esta semana es para el señor Alfredo Arias bueno muy bien ahora vamos a ver a mí me falta Chucho Chucho Troja bienvenido Chucho Troja bueno señor los hinchas de corazón hoy fueron al estadio vieron en pantalla nacional que dicen los hinchas de este empate que opinan la gente del equipo atlético nacional al final del juego los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin la voz voy a saludar a ese hinchas de corazón de Atlético Nacional que está dolido por la situación del equipo se empató ante Bucaramanga que piensa el hincha verdolaco usted que piensa no muy triste hace rato no venía al estadio pensaba que hoy fuera de pronto un triunfo pero no la verdad que nacional muy poco en la delantera y yo creo que el técnico un poquito se demoró con los cambios pero que vamos a hacer la cosa no no está buena ya para nacional usted que dice si estoy de acuerdo si si usted donde viene de Miami de Miami usted es de Miami de Miami opinión amigo no vamos de manera en peor todos los días el equipo como que sin ánimo como que sin ganas ojalá que respeto le cambie la cara a la vuelta porque se están yendo los jugadores y todo es un descontento seguido usted como se llama Macarena y su papá y su mamá Laura y usted en Chay que de Nacional y su mamá la palabra y su mamá no simplemente una pregunta para Antonio José Ardila usted como dueño del equipo hasta cuando va a tener esos tres ineptos que hay ahí usted va a dejar que el equipo se siga desvalorizando que el equipo sea un equipo chico como es en este momento, el problema no es de jugar ni de técnico, el problema es de esos tres directivos que tiene nervioso el equipo y hay un ambiente que realmente el equipo así no va a ir adelante Voy a seguir saludando el hincha de corazón de Nacional ¿Usted qué piensa de lo que pasó hoy? Que sinceramente uno hace el esfuerzo de comprar una boleta para venir a tirar a unos negros que van a la cancha a revolcarse en ahí y un equipo sin alma y sin corazón ¿Qué renueva saben ahí una vez? Yo creo que usted y yo jugamos mejor con barriguitas ¿Qué renueva hoy entonces? Pasa yo, vea Ah, no, no, ¿cuántos meses? El fin del partido, nueve y ya se me dalió la patica Ah, no me la muestre ¿Qué piensa? Hasta que los directivos no entienden que esos juntos, hinchada, directivos, jugadores esto no cambia ¿Y cómo se soluciona eso? Que se vayan esos directivos mediocres, no más Muchas gracias señor Sigo saludando al hincha de corazón de Nacional Amigo, ¿usted qué piensa? ¿Qué vio? No ha mejorado el equipo Para nada Nada Para nada Amigo, ¿qué vio usted hoy? ¿Se mejoró en algo o nada? Ay, qué recocha, por Dios bendito Qué recocha, no hay directivas, no hay nada viejo Ahí no hay nada ¿Usted qué dice? De mal en peor De cosa tan berraca ¿Cierto? Uy, hay una cosa muy brava Que hay que dejar tres jugadores Los tres días atrás y el resto A ver con todo ¿Usted cómo se llama? Angelina ¿Y el partido? ¿Qué pareció hoy? Como aburridor, ¿cierto? Angelina Amigo, ¿usted qué vio hoy? Nada hijo, nada Qué equipo tan malo Sí ¿Por qué viene al estadio de todas maneras? Hijo, porque compré el abono Y yo no voy a perder la plástica Pero uno viene aquí aunque sea por lo menos abogente hermano Usted me ha dicho dos veces, hijo, la ración, papá No, papá Ahí la tiene Que Dios lo bendiga Y entonces, ¿qué vamos a hacer con su nacional? Muy triste, muy aburrida y muy amargada Pero muy amargada No quieren jugar Y uno ve que ellos no quieren No les duele la camiseta No les duele nada Pero a los senores, que se vayan Que por favor se vayan A nosotros necesitamos esos técnicos aquí Que se vayan y verá que las cosas cambian Y no va a haber una desgracia peor, mi amor Porque si a eso vamos Podría haber una desgracia peor Entonces mejor que se vayan Nadie lo quiere O no, nadie lo queremos Todos los odiamos Entonces que se vayan Que Dios me la bendiga Feliz día de la mujer vea Enfoderada Dios lo bendiga Aquí terminamos con los hinchas de corazón Que joven Que más joven el abogón Y entonces Más de lo mismo El tema es de técnicos Esos de jugadores Esos de No tenemos nada, hombre No es así, no hacer un golecito Un gol Y nos metíamos en alguna cosita Pero ya no ¿Ustedes qué son? Oiga ¿Ustedes qué son? Grandes amigos Se les nota Aquí termino con esta maravillosa Afición de la soledad Señor vea Usted con el bastón Pero viene Pero viene Cierto Yo creo que corre más Que algunos que están allá No, la nacional no quiere jugar Que se vaya esa Carolina Que se vaya Que se vaya la directiva Que no lo queremos Todos se tienen que decir No más, no más nacional Estamos nacional Papá de censo Bueno, muchas gracias señor Que Dios lo bendiga Acuérdese la pierna Aquí terminamos Con los hinchas de Corazón Vea esta maravillosa Afición verdolaria Rafa 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 Ya que estamos en el mes de la mujer Más sin un personal Una décima la mujer ¿Cómo expresar lo que siento Por ese valioso ser Que se ha llamado mujer Perfecta ciento por ciento Producto del pensamiento Que hizo que Dios la creara Con tal poder que lograra Poner el hombre a sus pies Con el único interés De hacer de que este la amara Bueno Gracias Chucho Bueno La gente La tiene clara Problema de nacional En estos momentos Es de directivos Esta pausa Pero hay gente que los apoya Y ya regresamos Y son los doctores Distinguidísimos de nacional Conoce el nuevo centro veterinario Y peluquería especializada Colanta Pets Un lugar para cuidar Y consentir a tu mascota Visítanos de lunes a sábado De ocho de la mañana A seis de la tarde Estamos ubicados cerca Del agrocolanta autopista Itagüí Reserva tu cita En el whatsapp Tresciento nueve doce Cero uno veinticinco Escaneando el código En pantalla Te esperamos Y ya estamos con la moto Pulsar La moto preferida De los colombianos La moto deportiva Más vendida En Colombia Pulsar Aquí en los puntos de venta Vaya Tienda Suma Bueno Hoy Entonces Los hinchas De corazón Eh Salieron Tristes De La presentación Del cuadro atlético nacional Pero afuera Había también muchos hinchas Que no entraron Pero protestaron Tenemos imágenes En la voz De esa De esa protesta Afuera Sí señor Ahí está Con pancartas Esto fue En el momento En que se jugaba En el Atanasio Girardot El compromiso nacional Bucaramanga Se jugó otro partido En las afueras del estadio Yo le pongo unas ¿Qué? Seis, siete mil personas Mucha gente Y le dieron la vuelta Al exterior del estadio Atanasio Girardot Con pancartas Con protestas Bien Saquemos las conclusiones Hoy Del juego De atlético nacional La situación Realmente Tan embarazosa Que está atravesando El equipo Señor Luciano Deportivamente Muy mal Una presentación Horrible Deportivamente Horrible Y los señores directivos Podrán matar Al equipo Lo pueden acabar Pero el sentimiento No lo van a acabar Señores El sentimiento Del hincha No lo van a acabar Por eso somos La gran hinchada Que tiene el balompié En Colombia La de Atlético Nacional Es muy fácil Echarle la culpa A los directivos Pero yo pregunto ¿Qué hicieron hoy Los jugadores En la cancha? Muy pocas Oportunidades de gol Muy pocas acciones De gol Poca secuencia De pases Ya Nacional No toca el balón Ya Nacional No lo ve uno Con esa Con esa descarga A los jugadores Que van por las alas Los hombres Que van por las bandas Ya no se ataca Tanto los espacios Ya no hay sorpresa No se remata Tanto de afuera Y las llegadas Son pocas Al área contraria Así que no todo Es de los directivos Ese tema emocional Ese tema mental Ese tema de la actitud Que lo que no mostraron Los jugadores Dentro del terreno del juego Ahora ahí se ha traído Nacional El mejor preparador físico Que hay en el fútbol uruguayo El mejor El año pasado Y antepasado Se llama Marcelo Cabezas Vamos a ver Si ese hombre La mano De respeto por supuesto Le cambia el tema físico Y de actitud A la gente De Atlético Nacional Esperar Porque lo de hoy Es preocupante Y demuestra Que este semestre No se espere Mayor cosa Con Atlético Nacional Aquí hay que cambiar Muchas cosas Mover muchas fichas Muchas fichas En lo deportivo En lo administrativo En todo lado Hay que mover fichas En Atlético Nacional Para salvar esto Que se ve Con un panorama oscuro Sigo pensando Que lo que ocurre En la parte administrativa Se refleja En un terreno de juego Porque precisamente Son estos directivos Quienes han traído Una cantidad de jugadores Que no marcan diferencia Y muchos de los extranjeros Se han ido Sin pena ni gloria De Atlético Nacional Y como no hay Un norte Desde los directivos Mucho menos Lo hay En el terreno De juego La actitud sigue muy baja Ya lo dijo la afición Y estamos como el disco Sin alma y sin corazón Tenemos preguntas Vamos a las preguntas Los personajes preguntan Y se responde A ver Preguntas A esta hora Buenas noches ¿Qué nos habla Y cuál es la pregunta? Saludo Luis Horacio La llena Arango Secretario De la Secretaría Física De la Gobernación La O ¿Qué opinan De las protestas De los extranjeros Internacional Tiene ingresado Al estadio? Rafa Gol 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 Es la consecuencia Del mal manejo Que la cabeza Le está dando Al equipo A mí me parece Que sigo pensando Que no todo Es de los directivos Porque yo vi Los jugadores En la cancha Hoy No poniendo mucho Ante un equipo Ganable Como Bucaramanga Porque es que Dígame que Vino aquí Millonarios A América Y que Se jugó Mano a mano Y no sé Cuántos tiros En el palo Hoy El partido Fue muy lento Demasiado lento Mi estimado secretario Pues los hinches Tienen todo el derecho A hacer esas protestas Pero ojalá Por supuesto En paz En paz Esas protestas Son porque Son el fiel reflejo De la preocupación Del sin sabor Del hincha Que ve como se desmorona Su equipo del alma Es que la tasa Ya se llenó Y sigue habiendo Protestas Porque no es la primera Ha habido como Tres o cuatro Durante este año En Atlético Nacional Y yo me pregunto Yo no soy quien Para meterme En el bolsillo De nadie Pero será que Estos directivos Ganan tanta plata Que uno No los quiere Buena parte De los hinchas Y siguen ahí Atornillados Esto es increíble La hinchada muestra Su rabia Y afuera Se descontrola Y es que Fuera del estadio Se sintió Creo que La ola Seguimos Más preguntas A esta hora Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola ¿Cómo están? Soy Julián Hernández Gerente de IFM Noticias Y mi pregunta Para los amigos De Rafa Goles ¿Será la solución El nuevo técnico De Nacional? Rafa No Puede ser Es un técnico De categoría Ha ganado Últimamente No le fue bien En el fútbol mexicano Pero sigo pensando Que es un buen técnico Con Independiente Del Valle Inició gran proceso Y en Nacional Quieren darle Oportunidad precisamente Que promueva A los jóvenes Y eso hizo En Independiente Del Valle Si el hombre Le coloca Un modelo De juego Rapidito Al Atlético Nacional Por supuesto Que puede salvar Las papas Mientras No se solucionen Otros problemas Que tiene Nacional Creo que es difícil Que Repeto Salga adelante Con este equipo Si no se vuelve En una marioneta De los directivos Y exige Y tiene personalidad Y exige buenos jugadores Y autonomía Le puede ir bien Hoy fue su primer partido Pero nada le reprocho Repeto lo veo Duro Que clasifique A los ocho ¿Me queda una pregunta? Sí, bueno Buenas noches ¿Quién nos habla? Amigo de Rafa Goles ¿Hubo alguien Que se destacó En el Nacional? ¿Quién habla? Pues les habla Para ustedes El quinesiólogo Antiguo De Atlético Nacional Y Selección Colombia John Jairo Restrepo La Rata Rafa Uno de los últimos Moicano La Rata Y Selección Colombia Destacarse ¿Destacarse en Nacional Hoy? No Nadie Absolutamente Nadie Yo destacaría Hoy un poco A Cepelini Y también A Joan Castro Yo destacaría A Angulo Primer tiempo Muy bueno Y a Cepelini En su generalidad No Es cierto No hay para destacar En Atlético Nacional Es la primera vez En un partido Que yo no destaco Absolutamente a nadie Y atención Se acaba de suspender El partido Patriota 0 Deportivo Pereira 2 Se metieron hinchas De Patriotas A agredir A jugadores Faltaban 14 minutos Para terminar El partido El único Destacado Y la respuesta Muy grata Ay yo creo Que fue usted Por esa Pregunta Rata Bueno Gracias A las preguntas A los que Participaron En el programa Vamos a hacer Una pausa Y ya regresamos Con ustedes acá Conoce el nuevo Centro Veterinario Y Peluquería Especializada Colanta Pets Un lugar para cuidar Y consentir a tu mascota Visítanos De lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Estamos ubicados Cerca del Agro Colanta Autopista Itagüí Reserva tu cita En el WhatsApp 300 912 0125 O escaneando El código En pantalla Te esperamos Proseguimos En el superdebate Vamos a rematar Y sacar las conclusiones Del Deportivo Independiente Medellín Que como ya Lo hemos analizado Jugó su partido Doble Esta semana En Ibane El primero Por Copa Sudamericana Lo empató 0-0 Ganó desde el Punto penal Apenas ejecutó Cuatro No alcanzó a los cinco Pero los cuatro Fueron brillantemente Cobrados Falló El Deportivo De Tolima Medellín avanzó Y ayer se repitió Este mismo partido En Ibagué Donde se empató ¿Dónde se empató El partido Dosado? ¿Cómo van a las conclusiones De este juego Señor Luciano? El partido De la Copa Muy bien Ganado Yo no entiendo Por qué Nacional gana Por penales Y cuestionan Hay que ver Por penales Eso está en el reglamento No se atropella A nadie Se cumple el reglamento Y Medellín le ganó Muy bien Al Tolima El partido de ayer Pues Uno más Bueno El partido de ayer Era importantísimo No perder Porque Medellín Necesitaba Sumar Sumar En la ciudad De Ibagué Como efectivamente Se sumó El equipo Mejoró Me parece que mejoró Después En el segundo tiempo Con el ingreso De Lima Y de Valdomero Perlaza Aún mejoró más El equipo Monsalve Yo creo que se le están Acabando los plazos A Monsalve Creo que no fue El jugador Del cual se esperaba Tanto No ha podido Potenciarse Y el técnico Le da oportunidad Y él no puede Echarse el equipo Y podría ser El jugador De dar el juego Que se necesita Otro toque Para que el equipo No sea siempre Con el juego directo Para tener un poco más La pelota Pero repito El jugador No ha dado realmente Medellín En muchas cosas Mejoró En los laterales En la seguridad Atrás Me parece que estuvo Bien en términos Generales A mí A Medellín le tocó Revertir dos veces El marcador Desventaja Ir contra Contra la marea Logró empatar El compromiso No se le escondió Al Tolima De visitante El único pecado De Alfredo Dario Fue colocar a Peralta Muy bien Hacia la punta derecha En lugar de dejarlo Puro centro lantero Fue el único pecadillo Del técnico uruguayo Rafa Creo que Fueron 180 minutos Para Una evaluación Con Tolima Que pues desnuda Ciertos errores En el Medellín Demuestra que Ahí hay una Descompensación Sobre todo El tema defensivo Donde hay unos conceptos Se tiene que calificar El técnico Porque llegó Mucho Tolima Que la efectividad No lo acompañó Es otra cosa Pero El resultado Favorable para Medellín Indudablemente Y momentos De fútbol De retoma Otra vez De ese concepto Que terminó Medellín Jugando muy bien El año anterior De volver De volver Al equipo Que tocaba Que tenía reacción Rápida La pérdida Que recuperaba Y transiciones rápidas En ataque Eso lo volvió a revivir Por pasajes Pero a revisar Un tema Cuando el equipo Se para en defensa Que dejan vacíos Y ahí lo aprovechó Tolima Por fortuna Tolima no marcó Lo que Lo que generó A mí me parece Que es un arranque Para estar En los ocho Del fútbol colombiano Por Independiente Medellín Y sembrarse ahí Primero porque Se consigue El primer punto En condición de visitante No se había hecho En la liga Y reitero Ante el mejor equipo Que he visto De este torneo Segundo porque Se marca goles Que Medellín No había marcado Gol en condición De visitante Lo marca Diego Moreno Y después Se marca el segundo Por parte de Valdomero Perlaza Tercero porque Los cambios Funcionaron Mire que Valdomero Cogió O va de a poco Porque le falta mucho Marca gol Con Independiente Medellín Lima entró bien Y sigo insistiendo Es un técnico Que ha sido resiliente Con la mala actuación Iniciando el campeonato Y el equipo Futbolísticamente Ha venido mejorando Felicito al Medellín Que allá jugó Como en casa También por su primer gol Hola Valdomero Perlaza Bueno El hombre Que más gana En Medellín Ya era hora Que se reportara Con algo Perlaza Claro Es el que más gana Bueno Esta pausa Que me queda Y ya regresamos Porque tenemos Los resultados De la jornada La tabla de posición Y la próxima fecha Con quien juega Nacional Con quien juega Medellín Águilas Y envidios Bueno Fortaleza Cero América Dos Alianza Petrolera O Fútbol Club Alianza Fútbol Club Cero Tolima Dos Independiente Medellín Dos Once Caldas Le ganó En Vigado Y dos goles Por uno Atlético Nacional Le empató Con Bucaramanga Cero Cero Jaguare Le ganó Al final Dos goles Por uno A Millonarios Patriota Cero Deportivo Pereira Dos Bueno Las posiciones Primero La equidad Increíble Veintitrés Puntos Segundo Pereira Empatado Veintitrés Tercero Tolima Veintidós Cuarto Santa Fe Veintidós Quinto Junior Dieciocho Puntos Sexto Caldas Dieciocho Bucaramanga Séptimo Diecisiete Puntos Y octavo Jaguare De Córdoba Dieciséis Puntos En la novena Posición Independiente Medellín Con quince Puntos Luego Está En la décima Deportivo Cali Con catorce Décimo Primera Águila Doladas Con catorce Luego Está Envigado La posición Decimosegunda Con trece Puntos Decimotercer América De Cali Con doce Luego Está Fortaleza También Con doce En la Decimoquinta Millonarios Con once Decimosexta Alianza Fútbol Club Con once Puntos Seguimos Puesto Diecisiete Atlético Nacional Con diez Unidades Dieciocho Deportivo Pereira Con diez Puesto Diecinueve Chicoco Nueve Unidades Ah Sí Deportivo Pasto Con diez Chicoco Nueve Y el último Del campeonato Patriotas Acumulan Cinco puntos Así se jugará La próxima fecha Alianza Recibe al Deportivo Pasto Atlético Junior Con Jaguares Santa Fe Con Deportes Tolima Atlético Bucaramanga Equidad Boyacá Chicoco Recibe Atlético Nacional El próximo Sábado En la Independencia A las Seis Y diez De la Tarde Medellín Contra Once Caldas Envigado Frente a Millonarios Cali Frente a Patriotas Fortaleza Y Deportivo Pereira Aguila Torales Bueno Ahí tenemos Entonces Todos los Resultados De la Jornada Vamos al Cierre Luciano Me regala Del uno Al ciento Tres Cuarenta y Seis Bueno Espere un Momentico Vamos a Mirar Acá Ahora Si Número 46 El número 46 Corresponde Alina María González Dieciséis Mujeres Están Viendo El Súper Debate Celebrando El Día De la Mujer En Girardota Dice Que ¿Cuál Fue La Respuesta La O La Respuesta Es Que Igualó A Galván Rey Como Máximo Goleador Del Fútbol Colombiano En La Liga Con 224 Goles Bueno Y Aquí La Dama Lina María González Dice Que Llegó A 224 Goles Empatando En Girardota Bueno Otro Número El Número 31 El Mejor Jugador Ayer Del Medellín Diego Moreno Para Griselda Alzate En El Barrio Manrique Dos Mujeres Están Viendo El Programa Y 224 Se Igualó El Récord También De Galván Rey 80 Esa es la cantidad De jugadores Lesionados Que hay en el Fútbol Colombiano En Once Fechas 80 El 80 Corresponde Al Jorge Grisales De Villatina Cinco Personas Viven El Programa Tres Hombres Dos Mujeres Y La Respuesta Es 224 Goles Correcto Rafa El 47 El 47 Corresponde A Esteban Garzón En El Municipio De Caldas Allá Seis Personas Viven El Programa Tres Hombres Tres Mujeres La Respuesta 224 Goles La Marca De Galván Rey Me Queda Una El El Ocho El Número Ocho Para Lina María Restrepo Lina María Restrepo En el municipio de Bello Allá Están Viendo El Programa Cuatro Personas Dos Hombres Dos Mujeres Y La Respuesta Es Correcto Vamos A Los Villarazos Luciano Si Para Las González Las Suárez La Giraldo Las Areisa Las Cardona Martínez Iris Y Adriana Las Mujeres Que Amo Bueno Para Wilson Osorio En la Constructora Sol Naciente De La Ceja Para Hugo Osorio También Para Dora Salazar Bueno En Medellín Gustavo Álvarez Grupo Colores Rodrigo Echavarría Julio Edgar Cuesta Rentería Nuestro Colegio En Bucaramanga En Río Negro Fabio Gómez Y Al Médico Jorge Rivas Feliz 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 cumpleaños Para David Vázquez González De parte De toda Su familia Y de Su hermano Dubier Vázquez González En San Jerónimo Abrazo Especial Para David Vázquez González Bueno Para Todas Las Personas Que Trabajan En Neuromédica De la 80 En Especial Para Jessica Sigley Giraldo Montoya María Camila Pol Arenas Luisa Fernanda Guerra Y Tabata Zapata Felicidades Tan linda Tabata Vitrinazo Para James Ospina Que Está En La Sintonía Oscar Gaviria El Abogado De Los Hinchas De Corazón Saludo Muy Cordial Saludo También Para Mauricio Arevalo Quien A Esta Ahora Nos Informa Lo Que Ocurre En El Juego De Patriotas A Pedro Antonio García Director De Tertullando TV En Marivilla En El Oriente En Su Cumpleaños También Igual En La foto Ahí Está Juan David Osama Secretario de Servicios Administrativos de Barbosa Hinchas del Verde Y Freddy El Popular Pipa De La Vereda La Lomita También En Barbosa De Nuestra Iglesia Centro de Esperanza Que Saludos Y Abrazos A Luciano Me Dice Pipa Bueno Para Leito Norrego Caballero Que Se Estrenó Con El Gran Noticiero El Sodelar De Ocho De Seis De La Mañana Con Freddy Radio Noticias De Antioquia Bueno Tengo Vitrinazo Para La Doctora Marta Cecilia Ramírez En La Secretaría De Salud De Antioquia Igualmente Para La Doctora Leonor Para Juan Carlos Roldán El Hombre De Mister Tamal En Bella Y Ahí Salió La foto De Mario Ardila Que Está De Cumpleaños El Hombre De La Fundación Antioquia Bilingüe El Popular Mister Obama Bueno Se Nos Acabó El Tiempo A Todos Ustedes Muchas Gracias Recuerden Las Van Cantándole Los Goles Con Amor A Las Hinchadas